Daniel me dice, Daniel es ilustrador, arquitecto, es excelente, me dice, di que loco, mira, hay una muchacha que como que más o menos haría muy buena música contigo porque yo la veo a ella como bien alternativa y ella como que está estudiando, ella es publicista, pero a ella le gusta mucho la música y todo eso. Con Eli yo me he sentado a hablar de diversas músicas, de diversos géneros, siempre ha sido como muy bonito porque nos presentó a alguien que queremos mucho, nos juntamos, ella cogió para mi casa, empezamos a llamar a un ching, ya Eli sabía como un poquito de piano y cosas, ya sabía cantar, ella siempre sabía cantar creo. Lancet no tiene fin, me aconsejaron que para una próxima busque chicas, tengo varias cantantes en la mente, pero las más cercanas a mi son Eli y Genesis Zavala o Aimee, y ella dijo que yo voy a hacer lo que sea que vaya a hacer cuando grabe, yo voy a trabajar, y más ahorrado me vi entonces cuando las puse a grabar a ambas. Fantástico.